Con la presencia del director de la aeronáutica civil, Juan Carlos Salazar, y el acompañamiento de los secretarios de gobierno y de salud del distrito de Barranca Bermeja, se dio el anuncio de la reapertura del aeropuerto Yariguíes. Estuvimos verificando en sitio los protocolos de bioseguridad, estuvimos observando las situaciones de seguridad en el aeropuerto y de seguridad operacional en las áreas externas y podemos decir con gran tranquilidad que el aeropuerto de Barranca Bermeja se encuentra preparado para el reinicio de las operaciones aéreas comerciales a partir del próximo 21 de septiembre y que ofrece los más altos estándares de seguridad. Es muy importante brindarle a la comunidad de Barranca Bermeja esta excelente noticia, dentro del proceso de reapertura que estamos viviendo en este momento en el distrito, pues viene ya la apertura de nuestro aeropuerto Yariguíes, en donde desde el 21 de septiembre ya inician operaciones las aerolíneas comerciales. El reiterado mensaje, el protocolo de bioseguridad, la protección individual de las personas harán que nuevamente Barranca Bermeja esté reactivada y sea nuevamente esa Barranca Bermeja productiva que todos queremos. Así las cosas, el lunes 21 de septiembre se reactiva el transporte aéreo en Barranca Bermeja, aún en medio de la pandemia provocada por el COVID-19.